Ok, video número 444 de Java, del curso de Java. En el video anterior, creamos este método en la clase Acceso Datos, que nos permite obtener servicios por un cliente. Por el documento de un cliente. Esa función la necesitamos aquí. Entonces, pegamos en este punto. Esa función no existe en la clase de la ventana principal de la aplicación. Aquí sería... Hay algo que quedó mal. Aquí es el documento. Get documento. Ahora sí podemos crear esa función. Le vamos a decir aquí, return, gestor lavandería, obtener servicios por cliente documento. Copiaré desde Acceso Datos.Java este comentario. Pegamos aquí. Creamos el método también en la clase controladora. Return. Y ya está. Ahí se pega el comentario de código. Ok. Y ya dentro de Servicio Frame, preguntamos si hay servicios. Servicios va a ser una lista. Si está vacía, entonces le decimos, no se encontraron servicios para el cliente. ¿Vale? Y entonces aquí sería getNombres. Y limpiamos la tabla. Entonces, digamos aquí, limpiar, tabla, servicios. Esta función no existe. La creamos. Básicamente, el contador de filas queda en cero. Para la tabla TBL, servicios, registros. Generemos aquí la documentación. Eso es todo. Entonces, a ver. Aquí, donde estamos realizando la búsqueda. Voy a quitar este comentario. Vamos a buscar por cliente. Pero, ¿qué pasa si hay servicios? Entonces, decimos aquí, cargar servicios. Esta función, básicamente, pide... No tiene un parámetro. No pide nada. No pide nada. Sencillamente lee todos los servicios. Y ya los muestra en pantalla. Entonces, en lugar de indicarle aquí, obtener servicios. Especificaremos un parámetro que se llame servicios. Quitamos esto. Listo. Modelo. Ya está. Entonces. En donde estamos escribiendo el código. Aquí, en buscar por cliente. Le pasamos los servicios que se encontraron. Hay un error aquí. Él espera los servicios. Entonces, vamos a crear una lista de servicios. Obtener servicios. Los pasamos aquí. Voy a copiar estas dos líneas de código. A ver si de pronto hay otro error. No. Ahí ya está bien. Vale. Entonces, cuando no se encuentren servicios, básicamente, limpiamos la tabla de servicios. Para, con ello, indicar. Esto quedó mal nombrado. F6. Que la T de tabla quede en mayúscula. Quedó mal escrito esto. Genial. Entonces, vamos a hacer un cómic. Búsqueda de los servicios de un cliente. Control Enter. Control P. Ok. Entonces, a ver. Nosotros, en la base de datos, ¿qué servicios tenemos? ¿Hay cuántos registros aquí? A ver. Hay siete registros. Siete registros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar por el cliente. A ver. En cliente. Tenemos solamente dos clientes. El que tiene ID 1 y el ID 4. Los documentos respectivos son 1001, 1004. Una forma fácil de recordar. Ok. Podríamos realizar ya una prueba. Aquí ejecutamos la aplicación. Ahí se está realizando la búsqueda. La primera prueba que haremos es buscar un cliente que no exista. Por un documento claro, inexistente. Entonces, vamos a darle clic aquí en buscar. Y están estas opciones. Vamos a decirle que la búsqueda sea por cliente. Nos aparece este diálogo. Le voy a escribir aquí 1005. Entonces, dice. No se encontró ningún cliente con el documento 1005. Indiquemos aquí. Empleado. Perdón. Cliente. Voy a escribir, digamos, 1004. Y estos son todos los servicios que existen. Nosotros sabemos que también está el cliente que tiene el documento 1001. Es un cliente existente. Pero este no tiene. Dice. No se encontraron servicios para el cliente John. Ok. Y la tabla queda vacía. Genial esto, ¿verdad? Así de práctico. Hemos logrado ese objetivo. Realizar una búsqueda a partir del documento del cliente. Observamos que en búsqueda podemos cancelarla. Podemos buscar más adelante por empleado y rango de fechas. Estas opciones están elegantes porque al utilizar botones en lugar de una lista se reduce primero dar clic en una opción desde una lista desplegable y luego dar clic en un botón. Aquí basta. Basta con dar clic en cliente. Y luego escribir el documento. Esta ventana aparece en otro monitor debido a que este sistema, este computador, tiene múltiples pantallas. Y la principal es una pantalla de 34, un monitor de 34 pulgadas. Al grabar videos en una pantalla de ese tamaño, queda un poco difícil de visualizar en pantallas pequeñas. Entonces, con esta resolución es suficiente la de este monitor de 27 pulgadas. Entonces, escribamos aquí 1004 y ahí se aparece. Podríamos decir en un diálogo, indicar cuántos servicios se encontraron. Pero el usuario tendría que dar clic. Yo creo que con esto ya es suficiente. Vale, entonces vayamos a GitHub Desktop. ¿Hay algo pendiente de hacer commit? No. Ahí ya podemos detenernos. Así está bien. Vale. Hasta la próxima.